El Consejo Territorial de Planeación El Consejo Territorial de Planeación es una instancia de consulta creada por el artículo 340 constitucional y reglamentada por la ley 152 del año 94. En su artículo 33, que nos refiere al artículo 12 de dicha norma, se encuentran sus funciones principales, entre ellas la de organizar una participación masiva, concreta y efectiva de la población en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial, absolver igualmente las consultas que le formule el Ente Territorial para la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial y luego de la concertación con la CAR, conceptuar sobre el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial previo a ponerlo a discusión del Consejo Municipal. Por su parte, el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial encuentra su creación legal en el artículo 29 de la ley 388 del año 97. Igualmente, encuentra su reglamentación en el decreto 879 del año 98 en su artículo 31 y tiene como funciones esenciales la de hacer un seguimiento estricto y efectivo a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial y la de prever sus eventuales revisiones excepcionales o generales y formularlas frente a la Administración. Como diferencias entre el Consejo Territorial de Planeación y el Consejo Consultivo, encontramos que el primero de ellos es una instancia de consulta y el segundo es una instancia asesora para la Administración Municipal. Igualmente, el Consejo Territorial de Planeación tiene la función de participar en la construcción tanto del Plan de Desarrollo como del Plan de Ordenamiento Territorial, a diferencia del Consejo Consultivo, que es una institución íntimamente ligada al tema de la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial. También tenemos que el Consejo Territorial de Planeación encuentra su composición dentro de la ciudadanía y el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial se compone tanto de funcionarios de la Administración como de ciudadanía en general. ¡Gracias! ¡Gracias!